Bueno, primero sabíamos lo importante que era ir a sacar un buen resultado allá. Nosotros íbamos con la convicción de ganar, ¿no? Acá en Comunicaciones se nos exige eso de ir a cualquier cancha y traer puntos, ¿no? Y bueno, sabíamos de que iba a ser muy difícil, iba a ser un partido complicado por el tema del clima, el calor, la cancha. Pero creo que a la larga se hizo, se jugó bien, se supo manejar el partido ya en el segundo tiempo y se respetó el empate, ¿no? Ahora se va a visitar la cancha de Cobán un rival directo con la necesidad que tiene de tratar de buscar un resultado positivo en casa. Sí, en la semana nos trazamos cerrarla bien. Ahora toca viajar a Cobán, ¿no? Y sabemos de que va a ser igual de difícil. Por ahí la superficie de la cancha es mejor y creo que se va a desarrollar un mejor fútbol. Y esperamos que, bueno, traer puntos para acá porque nos trazamos de que empieza la segunda vuelta y hay que olvidar todo lo que pasó y encarar la segunda vuelta de la mejor manera. Y como te digo, vamos a Cobán a hacer un partido inteligente con la plena convicción de traer puntos, ¿no? ¿Cómo se evalúa la primera vuelta con Comunicaciones? ¿Qué es la primera vuelta con Comunicaciones? Creo que fue difícil. Tuvimos un arranque muy difícil. En una semana, bueno, casi semana y media sacamos más puntos de lo que habíamos hecho. Y a la larga sirve, sirve para el grupo porque empezamos con esa hambre de triunfo, esa hambre de ganar, de hacer las cosas bien, ¿no? Y ahora nosotros lo tomamos como un torneo nuevo, sabemos de que se nos escaparon muchos puntos, ¿no? Pero creo que todavía hay muchos puntos por poder alcanzar. Lo bueno es que la tabla sigue apretada, todos los rivales estamos ahí a tres, cuatro puntos entre el décimo y el cuarto y el quinto lugar. Y eso es bueno para nosotros, ¿no? Y sabemos de que estamos para luchar, para pelear y para seguir escalando y para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Que es a la zona de clasificación.